bienvenidos una vez más al canal microtecnica de vídeo construiremos una antena en un cartón con papel de aluminio que tenga 50 x 25 el cartón es más que suficiente si es grueso mucho mejor el papel de aluminio vamos a utilizar más o menos 20 por 40 centímetros el mismo que se utiliza en la cocina para algún tipo de cocciones lo que vamos a cortar algunas tiras de 4 centímetros de espesor vamos a cortar varias en el cual le vamos a aplicar un plegado que iremos explicando más adelante marcamos 4 centímetros volvemos a marcar 4 centímetros más volvemos a marcar y ahora vamos a ir viendo el primer corte haremos acá a 18 centímetros el primer corte y acá marcamos 15 centímetros no sé bien por la que dice 29 esa medida está mal seguimos cortando en tiras de 15 centímetros que van a ser los directores en nuestro caso vamos a contar con 5 varillas de 15 centímetros cada una cortamos con cuidado de no romper lo que es el papel aluminio ya que es muy frágil con una simple tijera si te gusta de tipo de vídeo regalamos la y suscríbete al canal y dejamos un comentario que ayuda muchísimo a que youtube nos siga recomendando como verán este es una antena que no lo van a poder creer quédense hasta el final vean qué fácil es confeccionar la queda como un cuadro y aunque parezca mentira se van a sorprender de los resultados obviamente esto no es lo ideal sino que bueno en caso que no tengamos nada que hacer solamente contemos con papel aluminio un poco de tachuela y una vamos a hacer una antena para teledigital le vamos a poner dir de directores a las de 15 centímetros y el reflector que es el que tiene 18 centímetros lo que vamos a hacer ahora aproximadamente a 1.3 centímetros vamos a hacer un plegado y luego otro plegado más o sea quedará plegado en tres partes cada uno de los cortes al menos de estos de 15 centímetros que serían los directores lo mismo hacemos con las cuatro los cuatro cortes restantes que corresponden a los directores que como les decía son de 15 centímetros cada uno hacemos el pliegue doblamos una vez lo damos otra vez presionamos para que quede bien aplastadita lo mismo hacemos con el resto vamos a acelerar el vídeo para que no sea largo y aburrido luego vamos a cortar lo que es el aluminio correspondiente al dipolo central que va a tener los siguientes pliegues lo vamos a ver lo más este es el reflector de 18 centímetros este es más largo este tiene tres centímetros más que los directores directores tienen 15 y éste tiene 18 centímetros vamos a poner r de reflector y vamos a marcar el centro no sólo del reflector sino de todos los directores que ya hemos plegado como les decía ahora vamos a pasar a hacer el dipolo principal lo cual vamos a contar a cortar la misma cantidad de 4 centímetros de espesor pero vamos a utilizar un largo de 33 centímetros 33 centímetros es lo que vamos a utilizar para el dipolo principal o el dipolo excitado como se le llama va a ser un dipolo plegado por así decirlo hecho con papel de aluminio esta antena hecha con papel de aluminio no van a poder creer los resultados lo que hacemos el mismo pliegue que hicimos con los demás con los directores y reflector le damos una vez volvemos a pegar aquí y nos va a quedar esta línea lo que hacemos marcamos su centro que corresponde a 16.5 centímetros luego vamos a marcar 75 centímetros hacia un lado y 75 centímetros hacia el otro obviamente yo estoy a unos 5 kilómetros de la planta transmisora pero yo estimo que en 10 15 kilómetros esta antena tendría que funcionar es una antena de compromiso o de prueba lindo para experimentar y que ustedes vean los resultados que realmente son sorprendentes y que son reales lo que hacemos en la marca de 75 centímetros plegamos a 90 grados de la manera que estoy y no está ahí lo están viendo ustedes ahí está plegamos a 90 grados luego vamos a medir un centímetro hacia abajo de cada uno de estos pliegues que hicimos un centímetros un centímetro un centímetro del otro y lo que vamos a hacer vamos a doblar dejando este centímetro que quede como espacio acá como ven doblamos como les decía el centímetro lo dejamos ahí como que quede un espacio de esta medida así nos va a ir quedando lo que es el dipolo principal o dipolo excitado que es el que se encarga de recibir lo que son las señales este tipo de antena tiene una impedancia característica de 300 son aproximadamente como vemos ahí nos quedó como tenemos marcado el centro de un lado nos quedó un poquito desproporcionado tiene que quedar más o menos dos centímetros de distancia como ven nos queda un poquito menos así que como está descentrado acá está el centro para este lado tengo un centímetro para este lado tendría que tener también un centímetro así que vamos a hacer un pequeño corte corte para que nos quede parejo como les decía lo que hay que hacer es una adaptación de impedancia que yo le expliqué en otro vídeo a qué se debe y por qué utilizamos un transformador adaptador de impedancia y lo que vamos a hacer ahora es el boom donde se sostienen digamos todos los directores reflectores y dipolo en sí como tiene que ser de 50 centímetros el papel de aluminio solamente el que tenemos nosotros tiene 40 centímetros de largo así que lo vamos a cortar y lo vamos a añadir que ahora le voy a mostrar que se hace de manera muy fácil cortamos dos pliegues de 4 centímetros de ancho como les decía tiene 40 centímetros y vamos a cortar 13 centímetros que es este que estamos cortando ahora como tiene 3 centímetros es más nos permite lo que es acoplarlo o montarlo por encima del otro para luego hacer un largo total de unos 50 centímetros que es lo que vamos a precisar plegamos como hicimos con los demás primero una vez y luego otra vez hasta que nos quedaría con estos tres pliegues hacemos con cuidado porque si apretamos muy fuerte se corta de la nada porque es una lámina muy delgadita de aluminio y esto es el boom o este sería el caño principano el que donde se sostienen todos los directores acá lo estamos marcando cada 7 centímetros va a ir un director pero donde va a ir el dipolo no tiene que tener 7 sino 9 9 centímetros acá 9 centímetros ahí va a ir el dipolo excitado y 7 centímetros más iría el reflector que es el de 18 centímetros o sea el más largo vamos a utilizar estas tachuelas comunes que las puede conseguir en cualquier kiosco librería lo que hacemos al final colocamos con la tachuela presionamos bien que haga buen contacto con el boom o elemento sería el caño principal colocamos los directores y el dipolo de la misma manera lo hacemos también con el reflector que es el último que es el más largo de 18 centímetros que iría de este lado el dipolo principal lo que lo vamos a conectar es con un adaptador de impedancias como decía de este lado a 75 ohms de este lado 300 ohms que es la impedancia de la antena esto nos va a permitir que no tenga pérdida la antena y así tener una mejor captación de señal mejor ganancia si no ponen este adaptador tendrán muchas pérdidas y perderemos algunos canales enroscamos lo que es nuestro chicote vamos a reforzar colocando dos tachuelas más para que no se muevan pueden ponerle también tornillos pasantes si lo quieren que quede más seguro yo como es para hacer una prueba le puse tachuelitas como vemos acá está conectada lo que es la antena la acercamos lo que es a la ventana esta como es direccional la antena tiene que ir orientada no obviamente como les decía siempre los directores son los que orientan el reflector es la espalda los directores es hacia dónde apuntamos a nuestra antena hicimos una autoprogramación rápida siempre hay que hacer autoprogramación cada vez que probamos algún tipo de antena 16 canales de televisión digital y miren con la calidad que lo sintonizó muy buena para hacer una antena prácticamente de juguete hecha con papel de aluminio de cocina super económica para salir del apuro si querés experimentar si vivís más lejos hazla y comentame si la hiciste cómo te resultó obviamente si la ponen un poco elevada y tratando de apuntarla hacia la antena transmisora donde ustedes tengan van a tener el mejor rendimiento si te gustó este tipo de vídeo regalamos un like suscribirte al canal dejame tu comentario sea cual sea cual sea el que vos quieras un saludo es dejar de dónde sos de dónde nos estás viendo vemos la calidad de los canales la recepción es bastante buena prácticamente este es el vino que tiene un poquito de pixelado pero habría que mover un poquito lo que es nuestra antena espero que te haya gustado como siempre te digo espero que te haya entretenido y bueno será hasta el próximo vídeo muchas gracias por ver